Hola, ¿cómo estás? Por lo tanto, hoy día les traigo un tema que no he tocado en otros videos, que es la importancia de guardar semillas. Entender este proceso de la naturaleza. Están todos quejándose porque sus lechugas están en flor, pero no entendemos el por qué o por qué pasa esto de un momento a otro. Creo que hay momentos de la naturaleza que es bueno entender por qué están ocurriendo y qué debemos hacer, cómo respetarlo. Creo que es importante dentro de este mundo del huerto. Bueno, mi nombre es Rosana, pero me dicen Tani y este es el canal de Cosechándolas. Bueno, si ustedes se fijan, acá atrás mío tengo un montón de lechugas semillando. Son lechugas que han vivido mucho tiempo. Estas yo las tengo desde marzo acá, las coseché mucho tiempo, las coseché aproximadamente seis meses. Y llega un punto en el cual simplemente es inevitable que ellas se vayan a flor porque obviamente tienen su propósito en esta vida que es dejar semillas. Llega un momento que nuestras hortalizas ven que algo está pasando, viven los solsticios, viven los equinoxios, ven un cambio del fotoperiodo que hay en el que está ocurriendo. Y eso ahí es las gatillas hacer algo. Ya les avisa que se está acabando la temporada, les avisa que tienen que empezar a hacer, no sé, algunos cambios en su vida. Y la mayoría empiezan a subirse. Si están viviendo en un momento en que lo único que pasa es acortarse las horas de luz, acortarse las horas de luz y de repente de un día para otro el switch cambia y se empiezan a alargar las horas de luz. Y ya dicen, wow, ¿qué está pasando? ¿Algo está pasando acá? Voy a dejar semillas. Se está acabando mi temporada. Entonces es súper normal que más o menos esta época del año tengamos muchas cosas floreciendo y no te sientas mal por eso. En verdad es como un proceso muy normal, es algo que tiene que pasar. Por ejemplo, yo acá atrás tengo una tremenda coliflor que yo la dejé semillar. Sus vainas ya están muy grandes, ella ya ha logrado formar sus semillas. Pero nosotros aquí seguimos regando, seguimos regando porque claro, tú riegas el huerto. Pero una manera de ayudarla, una vez que ya ha formado todas sus vainas que ya están bien formaditas y tú quieres que se empiecen a secar para poder cosechar esta semilla, lo que yo hago ahora es simplemente disminuirles el riego. Miren, si se fijan, acá está esta espinaca que también ya comenzó a florecer. Y pasa algo muy raro cuando las plantas empiezan a florecer, se ponen súper amargas, es como que se defienden para que tú no te las comas. Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de espinaca, pero que también se fue a florecer. Y por acá, por aquí tengo incluso unas betarragas que están listas y se están yendo a flor. Probablemente estas betarragas no estén muy ricas, van a estar un poquito más duras, pero yo me las voy a comer igual. Es súper común que la lechuga, por ejemplo, se ponga más amarga, la selga, la espinaca y las betarragas, por ejemplo, se ponen un poco más fibrosas, al igual que los rabanitos también se comienzan a poner más fibrosos. Entonces siempre es bueno cosechar las cosas antes de que se vayan a semilla, porque es como que se defienden para que tú no te las comas y efectivamente se ponen más amargas. Esta que está acá, por ejemplo, aún no se sube a semilla, por lo tanto, esta sí que va a estar rica y es tremenda, miren. Benito, déjala ahí, Benito. Vamos a aprovechar de cosechar todas las que hayan acá antes de que se nos vayan a semillas. Bueno, si se fijan aquí, la mayoría de las betarragas están listas, pero hubo un tiempo en que no crecían nada. Y luego del solsticio de invierno, comenzaban a crecer, se pegaron un estirón tremendo y desde ahí recién han comenzado a crecer, pero en inicio también fue un camino largo. La lechuga empieza a subirse desde el centro. Es como que le sale como un tallo desde adentro, empieza a subirse y empieza a florecer. Y muchos cometemos el error, porque también lo intenté en un comienzo, decir ya le voy a romper esa parte para evitar que se vaya a flor, pero por lo que he visto es un proceso inevitable. Quizás lo podemos retrasar como en albahaca, en aromáticas, pero en la lechuga, la vez que lo he hecho, lo único que he hecho es como hacer una poda y tener muchos más tallos con semillas. Como que me ha servido para sacar más semillas, pero jamás para detener su periodo de floración. Entonces, miren, esta lechuga, desde ahí adentro se está empezando como a juntar, está empezando como a repollarse ahí y esta se va a empezar a subir. Y ya sus hojas comienzan a ser un poquito más amargas, se van a subirse como esta ya está acá. Esta lechuga era una lechuga costina y miren cómo está. O sea, ya está súper florecida. Esta era una lechuga costina y se subió a flor. Y empieza a sacar como a todos estos ramitas, que luego se abren en flores amarillas, y ahí vamos a encontrar las semillas de la lechuga. Por ejemplo, acá, esta es una flor de lechuga que ya se secó y que aquí está sacando sus semillas. Y si se fijan esto, que aquí está negrito, ahí están las semillas de la lechuga. Y tú las puedes tirar al boleo. Y así después vamos a tener lechugas por muchas más partes. Hay muchas cosas que semillan de esta manera, que se suben, se van a flor, sacan una tremenda flor. Hay que esperar a que se seque la flor y listo, sacamos las semillas. Pero no es la única forma de semillar de las cosas. Aquí, por ejemplo, tengo unas cebollas que también van a semillar. Yo las dejé el año pasado acá. Dejé varias y si se fijan, están todas semillando. Cuando tú las dejas más de una temporada, a la otra temporada comienzan a semillar. Entonces de aquí va a salir una flor. Esta flor se va a abrir. Es un pompón precioso. Y vamos a tener muchas semillas de cebolla. Este, por ejemplo, es un cale. Un cale que floreció. Que está dejando sus semillas. Estos, por ejemplo, ahí están los pistilos de la flor. Esto se poliniza. Y luego las flores, como los pétalos se caen. Y lo que queda acá en el fondo de este pistilo, que empieza a engrosar. Y aquí adentro se forman las semillas. Comienzan a salir las vainas desde acá adentro. Y esta que está acá, por ejemplo, es una selga. Esta es una selga roja que ya está empezando a sacar sus flores. Está empezando, se subió ya. Va a empezar a producir flores como loca. Y las flores de la selga, las semillas de la selga son súper particulares. Al igual que las de la raga, que son de la misma familia. Porque su semilla, en verdad, es como un cúmulo de flores. Son como tres o cuatro flores que si son todas polinizadas de una pura semilla de selga, a ti te pueden salir perfectamente unas tres o cuatro selgas. Y de hecho pasa algo súper común que germina la semilla de selga y queda la semilla como enganchada en los cotiledones. Y tú la puedes sacárselas y la puedes volver a enterrar y probablemente te salgan de nuevo como dos selgas más. Si tienes suerte. Pero esta selga en particular, yo no tengo semilla de selga roja. Tengo semilla de selga maría, tengo semilla de selga blanca, pero roja no tengo. Así que nada, por eso la estoy dejando semillar. Es un arduo proceso. Porque igual te ocupa harto espacio por mucho tiempo. Es un espacio que tú tienes que sacrificar en el fondo. Ese cale que está ahí, por ejemplo, también. Para mí iba a ser un sacrificio dejarlo en ese lugar porque yo lo podría perfectamente estar ocupando en otro tipo de cultivo. En esta época también deberíamos estar empezando a guardar semillas de arvejas, semillas de habas, que se demoran mucho también en secar. Entonces siempre es bueno dejar las vainas más bajitas por harto rato ahí para que se sequen en la mata. Porque la idea es que se sequen o que se empiecen a secar en la mata para que sean semillas maduras en el fondo. Por ejemplo, por ejemplo, acá estas vainas de habas están secas. Por lo tanto, estas para mí van a ser mis semillas. Miren. ¿Ven? Aquí está seca la haba. Está dura, está seca. Entonces esta ya es una semilla de haba. Por ejemplo, yo acá tengo unas arvejas moradas. La da al lado también, pero la da al lado simplemente no quiere crecer bien. Están al lado con el mismo riego, los mismos nutrientes, lo mismo todo. Y simplemente esta está débil. De esta que ni siquiera se ha puesto morada, yo no puedo guardar semillas de esta. Y de esta yo las voy a dejar todas. Las voy a dejar todas, todas, todas para semillas. A veces hay que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, yo tengo muy poquitas de esas semillas de arveja morada. También tengo otras que también tengo muy poquita. Y he decidido que toda la cosecha simplemente la voy a dejar para semillas. Y el próximo año voy a tener muchas semillas más. Y ahí voy a poder hacer y deshacer en verdad lo que yo quiera con esas semillas. Voy a tener dejas por montones, voy a tener muchas más. Y ahí voy a poder cosechar tranquilamente. Ahora, igual me voy a comer algunas. Igual me he comido algunas. Pero necesito dejar una gran cantidad para el próximo año tener una cosecha, en verdad un cultivo mucho más frondoso que el de este año. Entonces miren, yo por ejemplo acá tengo este otro tipo de arveja. Una arveja verde que se llama como Green Beauty. Y aquí por ejemplo tengo una vaina que está seca. Entonces aquí esta está lista. Pero por ejemplo esta que no está 100% seca también está lista. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esta arveja que se está secando pero aún no está completamente seca? Yo la voy a envolver en papel de diario y voy a esperar a que termine ahí su ciclo de secado. Y de esa manera puedo despejar más pronto este lugar. O al no dejar que se seque completamente la mata, la arvejita me va a volver a dar arvejitas. Se va a preocupar de darme arvejitas de nuevo. Y por lo tanto voy a aumentar su producción o puedo obtener, aunque sea una cosecha, para poder disfrutarla. Pero en este momento las que están acá y las que están, la mayoría están así, que se nota que ya se están comenzando a secar, pues las puedes sacar, las puedes envolver en papel de diario y van a ser viables para el próximo año. Y así lo hice yo el año pasado y este año me germinaron todas. Así que voy de nuevo con el mismo método. Por acá, por ejemplo, tengo unas mizunas que están floreciendo. O sea, ya se está formando, la vaina ya está completamente formada. Y tengo un batallón de pulgones que está intentando comérsela. Me está matando la planta. Por ejemplo, eso está mal. Hay algunas partes que están súper sanas. Pero, miren aquí, qué horrible. Yo les paso el dedo, los mato así nomás. Trato de aniquilarlo lo más posible. Es. Todos los cultivos que dejan vaina, pero una vaina muy finita, como la de la mizuna, como la rúcula, el tachoy, pak choy. No sé qué otro tipo de... Por ejemplo, la coliflor también, brócoli, claro. Todas esas cosas que dejan una vaina chiquitita. Que sale de esta flor, el pistilo que vemos, por ejemplo, del cale. Yo no espero a que se seque completamente en la mata. Espero a ver a que se empiece a secar. Y la saco y lo mismo, la envuelvo en papel de diario y dejo que se seque aparte. Porque ya me ha pasado antes que las he sacado. Cuando están muy, muy secas, voy, toco la vaina intentando sacar la semilla. Y la vaina se rompe. Y me deja todo, todo, todo. O sea, se me esparcen las semillas por todas partes. No puedo cosechar tranquila. Como que intento sacarlas y esto se rompe. Entonces ya nunca más no las dejo secar hasta el último punto en la mata. Y antes de saber eso, yo una vez también saqué unas rúculas. Las saqué de donde estaban porque ya me aburrí de esperarlas tanto. De que terminaban de semillar. De que se secaran, ¿no es cierto?, en la mata. Y las saqué y las dejé como arrumbadas en la tierra. Por acá en el patio. Y después cuando llegó el otoño, empezó a llover. Se me llenó el patio de rúcula. O sea, había rúcula por todas partes. Yo veía lo que salía, lo tomaba, lo olía y era rúcula, rúcula. Entonces ahí, claro, me di cuenta de que efectivamente si la vaina ya está completamente formada. Si la semilla como que logró madurar en la mata. Y después solamente le queda secarse para que se caiga y en el fondo se plante. Pero no es necesario cuando tú puedes intervenir, no es necesario esperar como hasta el último punto. El tema está en la experiencia, en aprender a reconocer cuándo es el punto en que ya la semilla como que logró su madurez, se formó completamente en la mata. Bueno, aquí yo ya les he contado cómo yo le voy sacando las semillas a la caléndula. Yo se las saco así, verdes, pero cuando ya sus pétalos se les hayan caído por completo. Cuando los pétalos hayan dejado la flor, las semillas van a estar formadas y tú las puedes dejar secar afuera de la mata. Dejar semilla es un trabajo precioso, es algo completamente enriquecedor, pero es un gran sacrificio. Porque ese cultivo que tú estás dejando semillar va a tardar mucho en completar su proceso, en secarse y tú vas a estar desesperado o desesperada por querer colocar tus cultivos de primavera en ese lugar y ese lugar va a estar semillando. Entonces no te recomiendo jamás dejar semillar como tú al mismo tiempo y tener mucho cuidado con las cosas que se cruzan. Pero siempre es bueno dejar como algo, una cosa al año como semillar. Por ejemplo, yo este año me arranqué con una coliflor que es de color verde y el próximo año voy a dejar semillar alguna coliflor que sea de color morado y quizás después, otro año, voy a empezar a dejar semillar una coliflor que sea blanca porque semilla blanca me puedo conseguir en cualquier parte. Voy a poder hacer truques perfectamente con esta semilla verde que estoy guardando pero no puedo dejar semillas lastres al mismo tiempo, si no se pueden cruzar muy rápido. Pero yo les recomiendo que guarden semillas sí o sí porque la semilla guarda toda la información de todo lo que vivió, ya lo hemos dicho varias veces y por lo tanto la próxima generación se va a portar muy muy bien. Yo este año dejé la coliflor la más grande, de hecho la única grande que se me dio esa fue la que tuve que sacrificar para dejar semilla y yo estoy segura que el próximo año me va a ir mucho mejor con esa coliflor. Lo mismo los repollos, por ejemplo. Eso yo lo encuentro a otro. El repollo, el mejor repollo que tú tengas, el más grande, dejarlo para semilla, no comértelo, dejarlo para semilla, es un sacrificio enorme. Ya, entonces siempre vamos a guardar el mejor ejemplar, el más productivo, el que menos se enfermó, el más lindo porque en el fondo esa es la genética, esa es la información que tú quieres guardar. Espero que sea alguna información nueva para ustedes, espero que lo consideren al momento de estar planificando ahora la huerta de primera verano porque si sabes que vas a dejar algo semillando en ese lugar probablemente no alcances a colocar algo como algún tomate, algún pimentón, alguna berenjena que requiera estar desde un principio ahí en ese lugar. Así que eso, nos vemos en otro video. Yo me comprometo ahora sí o sí a ponerle más tiempo al canal, a grabar un poquito más ahora que estoy montando la huerta de primera verano. Ya trasplanté algunos tomates, pero no todos porque aún no tengo todo el espacio disponible. Así que nada, aún ni siquiera cosecho algunas habas, algunas habas todavía están ahí engrosándose así que aún me queda mucho, mucho por mostrarles en esta transición que estamos viviendo desde el invierno a la primavera. O sea, la primavera ya empezó, pero aquí sigue haciendo frío. De hecho, este fin de semana iban a haber menos 2 grados bajo cero en muchas partes. Así que nada, cuiden sus cultivos del frío y abonenlos bien, cuídenlos bien. enmienden sus huertos antes de colocar sus cultivos de primavera a verano. Y nada, eso nos estamos viendo en otro video. Cuídense que estén bien. Un besito para todos y suscríbanse, denle like y todas esas cosas por ahí que ustedes saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!